Dos millones y medio de españoles padecen asma, una enfermedad crónica que ha experimentado en las últimas décadas un incremento de prevalencia y una de sus causas está siendo la influencia de la contaminación ambiental. Nuestro entorno, nuestra forma de vida está influyendo en la mayor hostilidad hacia los pacientes asmáticos. Luego, por supuesto, en los últimos años temas como el tabaquismo supusieron un aumento de la prevalencia del asma o de que los pacientes no estén adecuadamente controlados. Contra todo eso tenemos que insistir para mejorar. Que el médico diagnostique adecuadamente esta patología y que observe y asesore al paciente para poder ajustar el tratamiento si fuera necesario son las claves para tener vigilado el asma y tener buena calidad de vida. El paciente lo que tiene que hacer es conocer datos básicos acerca de la enfermedad, entender qué es lo que le pasa, entender que hay medicaciones de control y otras que son para los momentos en que necesita algo extra, la medicación de rescate que llamamos. Aprender bien la técnica inhalatoria que es muy sencilla. Factores que el paciente puede controlar y que harían disminuir las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios.